Voz de aclamación En el teclado, el hermano Jaime, regoza a ti Por el pez de aclamar, por el pez de disparar Porque ya viene Jesús y te va a derrotar Por el pez de aclamar, por el pez de disparar Porque ya viene Jesús y te va a derrotar Por el pez de aclamar, por el pez de aclamar Por el pez de aclamar, por el pez de aclamar Por el pez de aclamar, por el pez de aclamar Porque ya viene Jesús y te va a derrotar Por el pez de aclamar, por el pez de aclamar Y tarde por la cabeza, que no se vuelva a levantar Y tengo una correa de lloro para verte en la canta Y tarde por la cabeza, que no se vuelva a levantar El pez de aclamar, no puede caer Hoy en el teclado no me lo pierdo Lo vamos a sepultar de las llamas del infierno En el teclado no me lo pierdo El pez de aclamar, no me lo pierdo Lo vamos a sepultar Es de la llama que hay un hielo ¡Ostia! ¡Tomas, no! ¡No! ¡No! ¡Puro 6 por 8! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡09 ¡No! ¡No! El mundo de la vida no va a pasar Y la naturaleza que la tierra no se vuelva a levantar En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo No vamos a desapuntar, que la tierra no hay miedo En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, 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 en el cielo Saludos a nuestro papá, Sebastián Herrera En el bajo, el hermano Trevi ¡Aplausos! ¡Aplausos hermanos! ¡Otra! 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 ¡Otra